Oh, yeah Chor, 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 chor Pasos de que pasaron, que nunca se olvidaron A todos esos que creyeron ser mi tormenta Los que me dieron broma, yo aguanté la renta Al primero que se fue con mi mejor amida Gracias por enseñarme cómo se juega la liga Al segundo, ese eterno soñador Que promete el cielo pero sin color Al tercero, el galán de la oficina Dejó su corbata pero no la repita Pasaron, uno tras otro Cada uno con su historia y su protocolo Pero no me quejo, solo me río Me dejaron lecciones y algún que otro lío Chortera, me enseñaste a me querer más Chortera, me dejaste sola pero en paz Tú creías que eras único que error Ahora soy más fuerte y me siento mejor Chortera, gracias por pasar y no durar Chortera, ya no me haces ni suspirar A todos esos hombres que quisieron andar Les dedico a este ritmo pa' que puedan bailar El cuarto, el rey de las promesas rotas Con su guitarra siempre pero nunca notas El quinto fue un poeta sin poesía Me hablaba de amor y luego se perdía El sexto, o el más indeciso Un día me quería y al otro sin aviso Y el séptimo, no me acuerdo ni su cara Solo sé que hoy en día ya no vale nada Así pasaron como hojas al viento Algunos con amor y otros con lamento Me hicieron más lista, me hicieron más dura Hoy canto pa' ellos pero sin atadura Chortera, me enseñaste a me querer más Chortera, me dejaste sola pero en paz Tú creías que eras único que error Ahora soy más fuerte y me siento mejor Chortera, gracias por pasar y no durar Chortera, ya no me haces ni suspirar A todos esos hombres que quisieron andar Les dedico a este ritmo pa' que puedan bailar Tonito sarcástico Un brimis por ti, por lo que aprendí Por los besos robados y lo que perdí Por cada mentira que logré descubrir Gracias a todos hoy soy más feliz Chortera, me enseñaste a me querer más Chortera, me dejaste sola pero en paz Tú creías que eras único que error Ahora soy más fuerte y me siento mejor Chortera, gracias por pasar y no durar Chortera, ya no me haces ni suspirar A todos esos hombres que quisieron andar Les dedico a este ritmo pa' que puedan bailar Chor, chor, chor Gracias por todo pero ya me voy Chor, chor, chor Yo celebro mi vida, no hay más que hablar Chortera, chortera Te echo de menos mi fiera 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 Chortera, chortera Chortera, chortera